Esta ordenanza que el Cabildo Metropolitano está discutiendo y está por aprobar resulta muy importante en momentos en los que Venezuela solo habla de política, de confrontación, de crisis, de caos, de división y en momentos en los cuales estamos tratando de buscar un camino para que podamos empezar a enderezar las cosas y pareciera que no hay tiempo para pensar en lo que hay que pensar, que es cómo vamos a resolver la terrible crisis de habitabilidad, de vida que hay hoy en Venezuela y especialmente en nuestra región capital, yo creo que es muy importante que exista gente que esté pensando en un cambio sustancial en la calidad de vida de los caraqueños, que permitamos volver a tener una ciudad donde existan áreas verdes para todos los capitalinos, yo creo que es muy importante. una ciudad donde la basura no sea un problema, sino que más bien sirva que un sistema que pueda permitir darle a la gente la tranquilidad de poder vivir en una ciudad limpia, es decir, que tengamos una ciudad donde el ambiente sea una prioridad y no lo último en la lista, creo que es muy importante. Creanme que en este momento, les quiero decir, cuando todo en el país pareciera que va por un solo túnel, yo creo que es muy importante que haya gente que esté pensando en esa ciudad posible que podemos tener entre todos y que va a ser muy útil cuando el cambio se pueda lograr porque justamente son las herramientas que vamos a tener para poder echar a andar un plan que nos permita tener de nuevo una capital que sea respetada por el mundo entero y que vuelva a ser la capital de América Latina. Así que los felicito por esta iniciativa, de verdad, y les agradezco mucho que me hayan permitido saludarlos en estos espacios tan cortos porque nos toca ahora ir a hacer recorridos para informar a la gente lo que a partir del lunes todos tenemos que hacer, que es validar nuestras firmas para salvar nuestra patria y en este esfuerzo que estamos haciendo de todos los días no podíamos dejar de hacer un alto para venir a felicitar esta gran iniciativa que estoy seguro que más temprano que tarde servirá como instrumento para los nuevos gobiernos capitalinos que van a tener que hacer de Caracas una ciudad verde y una ciudad donde el ambiente, insisto, sea prioridad.